Está mezclando Carlos Mantilla, DJ Swing Latino. Carlos Mantilla, DJ Swing Latino. Porque la gente no entiende. La primera vez que me encuentras. Se vuelve a reír sin saber mi esencia. Nací para darle energía y sabor a mi guaguanco. Pero que no, que no, que no me equivoco. Y no estoy loco, pero si estoy solito cinco a poco. Mi corazón, mi corazón, tiene dos almas, como no. Una el poder y el ritmo caliente que traigo yo. Y mi vida sigue así, con mi chanchin chin. Y todo el mundo quiere a mí, para mi chanchiqui chanchin chin. Eh, mira, no me congan pa' eso, no. Que yo no, que yo no sirvo pa' que eso. Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que eso. Ay, yo no sé. La vida es inteligente y lo que dice la gente es eso. Esto lleva su proceso. Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que eso. Ahora que tú puedes prometer, si yo soy el ruido y te lo canto, escúchame, ve lo que es eso. Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que eso. Alabao, mira que, oye, cuando suena. Chaca, chaca, cha, 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 cha. Chaca, chaca, cha, 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 cha Este ritmo sabroso que te traigo mi son Todo el mundo piensa en eso, yo yo no sirvo pa' que eso Yo soy un ruido de yeco y de carabaza, ay mira ves tú, que es lo que pasa Todo el mundo piensa en eso, yo yo no sirvo pa' que eso Soy el más importante de todo y puedo sonar en el medio de la orquesta yo soy el principal Todo el mundo piensa en eso, yo yo no sirvo pa' que eso ¡Vamos! Disfruta la mejor música Profesional DJ ¡Vamos! 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 Tiene el sabor, sabor, sabor y nada más Tiene el sabor, sabor, sabor y nada más ¡Vamos! Tiene el sabor, sabor, sabor y nada más Tiene el sabor, sabor, sabor y nada más Tiene el 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 sabor, sabor y nada más ¡Gracias por ver! 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 Si tienes pique te picas Si tienes azúcar te apalaga Si tienes pique te picas Si tienes azúcar te apalaga Si tu voz como ratita Dirá que no estás en nada Si tu mundo respeta Dirá que no estás en nada Ahora yo tengo la solución Para llevarle a mi gente Nunca vivas de la ilusión Porque se mueren de repente Siempre vivan el presente Lo que ha pasado es mentira El que vivirá, yo en realidad Y se lo llevará corriente Si tienes pique, te pica Si tienes azúcar, te empalaga Si tienes pique, te pica Si tienes azúcar, te empalaga Si tu mundo respeta Dirá que no estás en nada Si tu mundo respeta Dirá que no estás en nada Pica y pica Pica y pica Ahora yo tengo la solución Para mi gente Pica y pica Vaya repica tu samba Repica tu banca Repícala Pica y pica A camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Pica y pica Picala tú, picala yo Tú, repícala tú Pica y pica Para gozar Para vacilar Para gozar Para vacilar Para gozar Tú ves para vacilar Pica y pica Ven a bailar contigo el corazón Pica y pica Para gozar Para bailar Para gozar Para bailar Pica y pica Para gozar Tú ves para vacilar Pica y pica Para gozar Vamos a tirar, para los tres, vamos a tirar Oye, oye Pica, y pica Pica, y pica Pica, y pica Pica, y pica Para gozar, para vacilar, para gozar Pica, y pica Pica, y pica Pica, y pica Pica, y pica Oye, mi hija Pica, y pica Pica, y pica Pica, y pica Música Pica, y pica Pica, y pica Pica, y pica Ay, mi pique, pica, es de quino volquil Pica, mi pique, ay, mi pique, pica, es de quino volquil Pica, mi pica, ya pícalo, 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 pícalo Mañana, cuando yo te vea, permite que ven explicarte Los momentos de amargura, que pasé por ti, mujer Yo comprendo, soy un hombre, lo que quiero de la linda, discúlpame Los momentos de amargura, que pasé por ti, mujer Música Yo comprendo, soy un hombre, lo que quiero de la linda, discúlpame Los momentos, los momentos de amargura, que pasé por ti, mujer Cuando te vea, mañana por la mañana Cuando te vea, me diré que fuiste mala, fuiste mala y traicionera Cuando te vea, no te traje a mis caricias Cuando te vea, que mala, que mala, que mala, que mala, que mala, fuiste mi nena Música Música Cuando te vea, no supiste valorar, no habrá nadie quien te quiera Cuando te vea, así como lo hice yo y hoy siento pena Cuando te vea, a besarte todo te quiero nena Cuando te vea, muchas cosas te diré cuando te vea Música No, 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 no salgas de tu barrio No, 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 no salgas de tu barrio Te daré este buen consejo, pero lo entiendas bien No salgas de tu barrio, si no tienes nada que hacer Si tu barrio no camina, porque no le han hecho nada Búscate a tu vecina y te pone a trabajar No, 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 no salgas de tu barrio No, 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 no salgas de tu barrio Te daré este buen consejo, pero lo entiendas bien No salgas de tu barrio, si no tienes nada que hacer Por eso te lo repito, nunca salgas de tu barrio Si tu vives en el manguito, no te metes en el calvario Mira que te están velando, no salgas de tu barrio Por eso te lo repito, no salgas, no, no salgas, no No salgas, si tu vives en el manguito No salgas, si tu no estás en nada No salgas, que tu barrio no camina, verás No salgas, oye mi socio, mi hermano No salgas, que no me interprete mal No salgas, si tu haces malo negocio No salgas, tu la tienes, tu la tienes, que pagar No salgas, no, no salgas, no de tu barrio No salgas de tu barrio, si no estás en nada Camina pa'lante porque veas lo demás Búscate la guinda, Ray Porque el agua que me voy a bañar Vaya, doña Ignacia Fuera Con loquen ya A lo de bien A lo bobo ¡Ey! Música Hoy estoy aquí Sufriendo solo Pues sé que te vas Corazón Te vas de mí Música ¿Cuál es la razón? No lo sé Si te hice daño Y si te herido Lo desconozco Este silencio Me está matando Y el corazón en pena Se me está ahogando Ay, mulata de mi vida Ay, mulata de mi vida Llévame en tu pensamiento No me eches al olvido Que por ti yo estoy sufriendo No me eches al olvido Que por ti yo estoy sufriendo Música Que mala eres Música Te vas muy lejos Ya lo sé Te vas de mí Y yo me quedo Corazón Sufriendo a mí Yo no esperaba, corazón Oye, que fuera así Pero cuando lo supe Oye, mi bien Me sorprendí Ay, mulata de mi vida Llévame en tu pensamiento No me eches al olvido Que por ti yo estoy sufriendo Te vas muy lejos Ya lo sé Te vas de mí Y yo me quedo Corazón Sufriendo a ti No hay, no hay Que te quiera Oye, mi bien Como yo a ti Tengo una pena en el alma No me hagas sufrir así Ay, mulata de mi vida Llévame en tu pensamiento No me eches al olvido Que por ti yo estoy sufriendo Te vas muy lejos Ya lo sé Te vas de mí Y yo me quedo Corazón Sufriendo a ti Música Qué mala eres Después que te di mucho cariñito Mira Te vas A correr Te vas muy lejos Ya lo sé Te vas de mí Y yo me quedo Corazón Sufriendo a ti Tú sabes que yo te quiero No puedo vivir sin ti Si tú te vas de mi lado Ay, yo no sé ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Te vas muy lejos Ya lo sé Te vas de mí Ay, pero mira Ya lo sé Y yo me quedo Corazón Sufriendo a ti Si te vas Vete Que corriendo detrás de ti No me iré Y si te vas Acuérdate de dejarme algo Si tú te vas Te lo lleves todo Deja algo en tu comprecito Si tú te vas Te lo lleves todo ¿Y cómo? Deja algo pa' mí Si tú te vas Te lo lleves todo Y déjame la puerta abierta Si tú te vas Te lo lleves todo ¿Qué vuelvo? Deja algo pa' mí Si tú te vas Te lo lleves todo Que no me dejes así tan pelado Si tú te vas Te lo lleves todo Ay, mira Que por fin Yo estoy quedado Si tú te vas Te lo lleves todo Recuerda Que tú me dejaste solo Si tú te vas Te lo lleves todo Y eso a ti No te lo perdono Si tú te vas Te lo lleves todo Pero déjame algún recuerdo Si tú te vas Te lo lleves todo Ay, mira Que yo más tarde Te lo devuelvo Si tú te vas Te lo lleves todo Si tú te vas Tú te vas Si tú te vas Tú te vas Si tú te vas Te lo lleves todo Si te vas Vete Que yo no te bote Y vuelve A escribir Con tinta invisible El hombre mueve los pies Y la mujer la cadera Si señor Así se baila mi rumba Si señor Así se baila mi rumba Con derecho Por antillano Al mundo la llevo yo Pues la rumba no acabó Por un mensaje hermano El hombre de la santilla Manda su rumba caliente El hombre de la santilla Manda su rumba caliente El hombre mueve los pies Y la mujer la cadera Si señor Así se baila mi rumba Pero si señor Así se baila mi rumba Rumba la rumba Rumba la rumba Así se baila mi rumba Ay no permita que te diga cosa buena Que tú no tienes mollomba Cosas ricas Rumba la rumba Así se baila mi rumba De patatos, cacu y toquito Son rugalantes Que a los blancos A rica Rumba la rumba Así se baila mi rumba De gulata mira mi rumba Oye bien como le zumba Rumba la rumba Rumba la rumba Así se baila mi rumba Oye bailala tú como yo cosa rica Que este conjunto le zumba Rumba la rumba Así se baila mi rumba Ay no permita que te diga Que tú no tienes mollomba Bueno mando Así se baila mi rumba Así se baila mi rumba Así se baila mi rumba Camina mula por la sanduquera Rumba la rumba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y decían así, es el seribuero buen bobo, es el seribuero buen bobo. Hacer el trumborón. Hacer el trumborón. Te equivocaste, ahora vengo yo. Hacer el trumborón. 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 Haceré tu poro, haceré morina que aquí vengo yo Haceré tu poro, hay tengan cuidado señores Haceré tu poro, porque la terrifica llegó Haceré tu poro, aquí vengo con mi escuela Haceré tu poro, señores aquí el maestro soy yo Llegó lo que tú esperabas, llegó lo que tú querías Vivirás en la verdad, olvidando fantasía Vivirás en la verdad, olvidando fantasía Eres payaso en el papel del teatro de la vida Quieres la oportunidad, sal de esa monotonía Tu vida la lleva en cuadro, te pasa de esquina a esquina Le lleva el radio a José, para vendérselo a Josefina Tu gran manipulación, te controlaba la venida Y en eso llegó Fran Gracia y te ha salvado la vida Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Ese sí es un buen amigo, que ofrece la caridad Tiene que hacer el encuentro, llega donde será Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será El que juega con la droga Está muerto y no lo sabe La gracia da de la llave Terminar tu condena, salvarte la vida Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Música Música Positivo, negativo Positivo, positivo Positivo, negativo Positivo, negativo Positivo, negativo Positivo, negativo Música Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Tu gran manipulación Que controlaba la avenida Y en eso llegó será Y te ha salvado la vida Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Música Música ¿Qué es lo que pasa? Algo me atrasa No puedo llegar No puedo llegar A tu corazón Y mira, pero mucho he tratado Y nada he logrado No sé la razón Ni la explicación Mucho he sufrido Pues tú Pues tú Siempre has sido Una tentación Mi hijo A la obsesión Aunque fracase Mamá Intento Renace Al verte Al verte mi amor Ven No puedo llegar Aunque fracase Aunque fracase Intento Mucho, 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 mucho Yo he sufrido Mamacita Si tú has sido Mi buena tentación Aunque fracase Intento Renace Después de tanta pelea Por fin Aquí llega lo esperado Aunque fracase Mi intento Renace Buena Y Di Come bit When I Know On ¡Suscríbete! 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 Y soy yo Me lo dicen Para jaja negra Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Cuando en el lloro a mí me oyeron Lo dulce que yo cantaba Cantores se aproximaban Hasta que cantar me oyeron Uno a otro se dijeron Ese tonero no es de aquí Y yo que lo comprendí Me llené de puro bozo Yo soy meñique tabloco Y al cantar le vengo aquí Paracaña negra Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Pinta, mata, mata, mata La cueva debe llamar Pero me falta pintar El nido de la lechuza Yo pinta con son de cruza Un bello perro carril Un paquete y un cuchillo Una lancha cañonera Y yo pinta la bandera Por la que voy a morir Paracaña negra Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más ¡Oye! 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 Tiene sabor Y oye en eso caballero Y nada más Sin truco y sin confusión Tiene sabor Tiene alegría mi gente Y nada más Pa' que se ponga en ambiente Tiene sabor Al compadre mi sazón Y nada más Sintiendo en lo profundo Tiene sabor De mi alegría sin par Y nada más Yo le dedico a cantar Tiene sabor Pisa ojo a todo el mundo Y nada más ¡Oye! ¡Oye! Acuérdate ¡Oye! ¡Dieciocho kilates! ¡Díselo, Mari! ¡Díselo, Mari! ¡Salta! ¡Salta! Esas son ¡Qué rico! ¿Quieres amor? Cuando canto me asegura ¡Di nada más! Que canto de corazón ¿Quieres amor? Yo me asiento un pizoneo ¡Di nada más! Te pongo salsa y salto ¡Di nada más! Me dio mil de panameños ¡Di nada más! A ustedes le están mirando ¡Di nada más! Al pueblo que con empeño ¡Di nada más! Me han sido respaldados ¡Di nada más! Y prometo que al cantar ¡Di nada más! Siempre les haré gozar ¡Di nada más! 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 Con mi salsa y mi sabor ¡Di nada más! 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 Tienes sabor y nada más Tienes sabor y nada más Está mezclando Carlos Mantilla, DJ Swing Latino 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 Carlos Mantilla, DJ Swing Latino